Como mito también que la inmunidad dura menos de tres meses, que se van a necesitar dos vacunas al año, que no servirá para las nuevas cepas como la de Reino Unido o como la de Sudáfrica, que es mejor la inmunidad de rebaño. Con esto sí quiero hacer un hincapié, puede que la inmunidad de rebaño sirva, pero sin duda eso tendrá un costo sobre vidas perdidas muy claro. Por el contrario, ya tenemos evidencia clara que por lo menos seis o ocho meses los anticuerpos han demostrado su efectividad y la experiencia reciente de Israel e incluso de Estados Unidos parece que está soportando una relación estrecha entre el descenso de los casos y el aumento de los pacientes vacunados. A la fecha no hay elementos para definir cada cuánto se van a tener que reforzar las personas. Sabemos que con la influenza cada año por las diferentes variables hay una nueva aplicación, pero hoy no tenemos elementos suficientes para saber cada cuánto nos vamos a tener que vacunar. Si puede que mañana o pasado mañana nos digan que tocará cada seis meses o cada diez años y creo que valdrá la pena, porque si se trata de salvar vidas, de preservar el sistema y de permitir que volvamos a vivir como lo hacíamos antes, todos los esfuerzos valdrán la pena.